Los vecinos del Monte de María Cristina están desatendidos aunque se encuentran muy cerca del centro de la ciudad. Es lo que aseguran desde Coalición por Melilla que ya ha presentado una moción para que se instale en esta zona de la ciudad una oficina de atención móvil con el fin de realizar trámites como el padrón u otras gestiones. Desde CPM creen que en el Monte de María Cristina existe una población envejecida y en ocasiones incapacitada que no se puede acercar a otras oficinas de atención al ciudadano. La segunda moción presentada por CPM planteará que se construya una ludoteca para los vecinos de los barrios del Tesorillo y Calvo Sotelo. Y entendemos que ya que se han abierto ludotecas a lo largo de estos años en diferentes barrios de la ciudad, sobre todo los distritos 4 y 5, pedimos o solicitamos a través de esta moción la creación una en el barrio de la Libertad que es Calvo Sotelo que aglutine a los barrios del Calvo Sotelo, Tesorillo, Duquesa de la Victoria, Plaza Toro y Avenida Reyes Católicos y Aledaño. Una ludoteca que en esa zona no existe y que también entendemos que hay una población que sí necesita de ese servicio, que sí es necesario. Estamos hablando de que también hay familias sin recursos donde los niños, los más pequeños, necesitan ayuda a la hora de hacer sus deberes, a la hora de ayudarle para sus estudios. Desde CPM aseguran que los barrios periféricos no son las únicas zonas de la ciudad que necesitan los servicios de una ludoteca como pueden ser el refuerzo escolar o la atención a mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!